No encuentro razón que dará más feliz que bailar y seguir bailando Saber lo que sientes cuando una danza entra en tu mente Saber lo que sientes cuando una danza entra en tu mente No encuentro razón que dará más feliz que bailar y seguir bailando Andar los caminos como guitarra de amigo Andar los caminos como guitarra de amigo No es bailar, no es bailar nomás Es dejar que en tu alma se escape al cielo Como bueno, mi hija, bueno Sentir tu cuerpo se hunde con tus sentimientos Hermosa Gracias Gracias.